Además, por supuesto, de que acabas de terminar una telenovela, Rosario, que se va a ver seguramente en Univisión. En Univisión, sí. En Univisión. Sí, sí, sí. Próximamente. Porque la del Refugio para el Amor se vio en Univisión, ¿a qué hora? A las 7 de la noche, creo que fue. 7 de la noche, 8. 8 o 7 de la noche, no me acuerdo, pero por ahí estuvo. Y Evaluna también. Un éxito maravilloso. ¿Tú siempre has estado con el grupo Televisa, Univisión? Sí, siempre. Siempre. Desde que llegué a México, hace ya 27 años, gracias a Dios, he estado con Televisa. Pues me han visto crecer y ahí he estado en mi casa. Y de todas las novelas que has hecho, ¿cuál crees que ha sido la mejor? Ay, todas han sido la mejor. Y la que viene es la mejor. Todas han dejado ese hueco especial, ese amor especial. Pero sí he tenido novelas que me han marcado. Por ejemplo, Marimar fue una novela que me marcó. Marimar. Sí, marcó mucho. Ese personaje marcó mucho. ¿Qué año le hiciste, Marimar? Ay, no me acuerdo. Que tendrá ya como 15 años. Sí, 90 y algo. Más o menos, por ahí. Otra novela que me ha marcado muchísimo fue Gata Salvaje. ¿Gata Salvaje? Sí, que es una novela que se ha visto en todo el mundo. Eva Luna, ahora también me han reconocido mucho por Eva Luna. O sea, hasta que el dinero nos separe. Sí. Te puedo seguir mencionando. Hay novelas. ¿Y hay alguna que preferirías no haber hecho? No, ¿eh? ¿Hay alguna que tú dices, aquí realmente di un paso en falso? No, no. Gracias a Dios he estado muy bendecida siempre con todas ellas. He tenido, he estado rodeada y apapachada siempre. He trabajado muy rico. Gracias a Dios. Porque tú eres una gran profesional, eres una gran artista. Gracias. Y tus novelas se ven no solo en América. En todo el mundo. Se ven porque novelas como Gata Salvaje o... Un Refugio para el Amor, Marimar. Marimar es la novela más vendida de todos los tiempos. Sí, la siguen poniendo y sigue siendo número uno de rating. Pero la venden en países como Rusia o como China. Sí, sí, en Tailandia, en lugares... ¿Has ido a países...? No, no he ido y me encantaría. En Brasil acaban de poner y número uno de rating. Es increíble, increíble. Son fenómenos así muy especiales, ¿no? Sí, sí. Pero a lo mejor tienes un club de fans en Estambul, Turquía. Imagínate. A lo mejor. Tengo en Serbia, por Twitter los vas detectando. Ah, sí, los serbios son muy apasionados. Son hermosos. Sí, tengo un lugar. En Brasil también tengo. Ahí vas buscando a tus fans. ¿A Brasil has ido? No, no he ido y tengo muchas ganas. Pero déjate querer, Francis. Pues ya que inviten, vamos. Yo me dejo querer, claro que sí. Déjate querer, claro. Yo soy bien apapachadora, además. Claro. Sí. Me gusta esa palabra. Es mexicana, apapachadora. Muy mexicana. Sí. Apapacho. Porque si la dices en España, ¿se entiende? Si tú le dices a un español, te quiero apapachar. Yo creo que sí. Yo lo pongo en Twitter muchas veces. Sí, ¿no? Muchos apapachos, apapachos del oso y todo. Se entiende, ¿no? Sí. Y todos me responden. Y si no lo entienden, pues por lo menos responde. Claro, además que tú le dices con esa intención afectuosa que no desconfiarían de ti. Yo sí le digo a un español, te quiero apapachar, pues no, me diría, no, ya tú estás muy viejo. No, no quiero que te digan, tú estás muy viejo. A un español así, te quiero apapachar, pues, oye, sí, ¿cómo no? Sí, pero ella me diría, tampoco está tan mala que es la crisis. No. Para bajar menos. Bueno, cuéntanos de este perfume. Luna. ¿Ha sido lanzado, ha sido creada esta fragancia en honor a ti? Esta fragancia está creada por mí. ¿Por qué? La esencia está mezclada por mí, obviamente, con asesoría de la empresa que me contactó y todo. Que es un laboratorio farmacéutico importante. En Los Ángeles, sí. En Los Ángeles. ¿Y tú has hecho esa mezcla? Sí, de las vainillas. La vainilla es un aroma que a mí me gusta mucho. Se me hace fresco, se me hace muy femenino, se me hace sensual, rico. Yo la conozco más en su forma de helado de vainilla. Pues bueno, pues si lo hueles... Que también me encanta, me encanta. Pues te va a gustar el olor, es muy rico porque es muy fresco. ¿Tiene vainilla, qué más tiene? Tiene vainilla y tiene un poquito de aroma floral, pero no huele a flores, huele a vainilla. ¡Qué rico! Y aparte es una vainilla que no es empalagosa. ¡Qué rico! Lo mismo lo puedes usar en la mañana como lo puedes usar en la noche. ¡Qué bueno! Y es muy rico. También el color, lo plateado, todo. Se ve muy elegante, muy fino. Todo como que tuve mucho que ver en la elaboración de Luna by France Sondiviela. Luna by France Sondiviela, ¡qué elegancia! Sí, señor, una cosa elegante. ¡Qué éxito tener un perfume con tu nombre! Sí, pongo un poquito al aire y vas a ver, es rico, te va a gustar, te va a gustar. ¿Me lo aplico yo? Ah, ponte un poquito, claro, por supuesto. Pero no importa, es para mujer, pero no importa, ¿no? Pero no importa, ponte aquí en la mano y vas a ver. En la mano, tampoco en el cuello, ponte en la mano, hombre, porque si no al rato vas a llegar a la casa y yo no respondo. Mejor aquí. Hasta mejor, ¿no? Mejor aquí, sí, mejor aquí, sí, sí, ahí, sí, ahí, eso. ¡Oh! Pero está buenísimo. ¿Tú quieres ponerte un poquito? Sí, claro, ponte, sí, sí, yo lo conozco muy bien, pues yo lo mezclo. ¡Qué bueno! ¿Sí? Está buenísimo, buenísimo. Oh, my God. Puedo un poquito aquí. Tú ponte, tú ponte ahí. ¡Ay, te adoré! Gracias, apriéntale, apriéntale. Pero no hay que tener miedo al lado femenino de uno. No, para nada, huele rico. En serio. Realmente esto me... ¡Ay, te amé, gracias! ¡Qué rico! ¡Te amé! Ahora te voy a dar un besillo y un abrazo, eso es maravilloso. Pero nos apapachamos. Es que esto me fuma... ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! Pero ¿esto es para Silvia o para mí? Pues para los dos, si quieren. Yo me quedo con esto, creo, me ha gustado. Tiene todo mi punto de sensibilidad. ¿Te gustó? Sí. ¡Qué bueno que te gustó! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Huele a vainilla muy rico. Gracias. ¿Cómo lo podemos conseguir? En internet, en mi página de Facebook o en Twitter, está ahí la liga para poder comprar. Luna by Frances, Ondiviela. O en Amazon también, ¿verdad? O en Amazon. En Amazon lo buscan. ¡Qué éxito! ¡Te felicito! Gracias. ¡Qué amor! Está delicioso, me ha encantado. Yo creo que es un perfume que pueden usar las mujeres, pero también los hombres en estos tiempos modernos. Gracias, gracias. Y lo hice también para las jovencitas. O sea, tiene como para todos. Sí, sí. Yo me he sentido muy a gusto con el perfume y lo voy a usar... Me encantó que te sientas a gusto, de verdad. Sumamente a gusto. ¡Ay, qué divino! Gracias, Frances. Gracias a ti. ¿Te debo algo? No, para nada, hombre. Es un regalo y te voy a mandar más. Ah, es un regalo. Muchas gracias. Claro que sí, no te voy a mandar más. Muchas gracias. Un aplauso para Frances, Ondiviela, por favor. ¡Qué amor! Te amo. Y yo a ti, y yo a ti. ¡Qué amor! Bueno, entonces, tenemos que ir a la publicidad, pero no dejen de comprar este perfume. Luna. By Frances, Ondiviela. Y un aplauso para nuestra querida actriz. Regresamos después de la pausa. Adelante con paparazzi. Muchas gracias. Mañana miércoles cumple dos años de vida feliz mi pequeña hija Zoe. Silvia y yo estamos muy emocionados. Vinimos de Lima para que Zoe tuviera aquí en Miami la mejor bienvenida posible. Y han sido dos años de incalculable felicidad. Y Silvia, mi amor, te agradezco de corazón y te he comprado este perfume que te voy a regalar ahora en la casa. Ya regresamos. Gracias. Gracias.